Uno de esos estadounidenses apasionados por San Fermín es Lonnie Monning, la presidenta del New York City Club Taurino. Acudió por primera vez a Pamplona en 1970 buscando a un hombre. No lo encontró, pero descubrió los San Fermines y desde entonces no ha fallado. Por su amor a los San Fermines y la promoción que hace de ellos en Estados Unidos, la empresa de dibujos Kukusumusu de Pamplona le ha entregado el galardón de Google Año. Me encanta, es un gran honor, fue una sorpresa total. Es un gran honor y la verdad es que no es solamente para mí, pero para toda la afección de los Estados Unidos. Kukusumusu, que también organiza el Yuri Day o Día del Extranjero durante los San Fermines, reivindica la figura de los visitantes internacionales que no siempre son muy bien valorados. El New York City Club Taurino ha organizado una cena con motivo de la Zanjera de San Fermín. Han faltado muchos socios que ya están de camino a Pamplona con otros miles de aficionados de todo el mundo, pues ya quedan menos de dos semanas para que estalle la fiesta.